Lo primero que venimos hoy acá es a presentar el Plan Integral para la Innovación, la Transparencia y la Efectividad del Servicio de Policía. Reconocimos en nuestra Policía Nacional una institución que con 130 años de servicio es única en el mundo. Una policía que ha hecho historia, una policía que sigue haciendo historia y que hará historia. Una policía única en el mundo porque es multifuncional, simultáneamente presta servicios de lucha contra el narcotráfico, tiene una gran propuesta y trabajo contra el contrabando. Es una policía que adicionalmente desarrolla los servicios de inteligencia, que lucha por supuesto por dar la protección especial a niños, niñas y adolescentes y adicionalmente tiene un servicio de seguridad ciudadana. Hoy lo que presentamos es ese Plan Integral para la Innovación, la Transparencia y la Efectividad del Servicio de Policía Nacional. Esta es una decisión del presidente Duque en el proceso de implementación de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y eso implica avanzar y dar un paso más para tener una policía con un mejor servicio, con mayor innovación. Eso implica que se avance en transparencia, eso implica que se avance en efectividad, eso implica que se avance en tener un policía con más tecnología para servir mejor y una policía para avanzar sin tregua contra la delincuencia. Mejores policías en las calles serán igual a menos delincuentes atemorizando a nuestros ciudadanos. Este nuevo plan tiene que servir a cada ciudadano para que se sienta seguro, para que pueda usar confiado su celular en la calle, para que pueda movilizarse con tranquilidad, para que pueda ir a trabajar, a estudiar, a divertirse sin miedo. Estos cambios obedecen a un proceso continuo de mejoramiento que tiene la policía y que la sociedad también busca que acompañen los nuevos retos que tiene el siglo XXI. Los cambios para llegar a este policía que vieron ustedes en este video implican cuatro acciones fundamentales. Los primeros, el primero es unas nuevas condiciones de carrera para la Policía Nacional. Lo segundo es un nuevo estatuto disciplinario judicial. Lo tercero una renovación en la estructura organizacional. Y lo cuarto el nuevo uniforme, las dotaciones y la actuación pública de la policía. ¿En qué consisten esas nuevas condiciones de carrera? Se fortalecerá el proyecto de ley que ya está en curso en el Congreso de la República, el 463, que actualmente define a través de cuatro ejes claves las condiciones de carrera, más profesionalización, mejor disciplina y más bienestar. ¿En qué consisten esas mejores condiciones de carrera? Se crearán el otorgamiento de distinciones a los actuales patrulleros y las próximas incorporaciones de la nueva categoría previo a cumplimiento con requisitos. Eso beneficiará a los 97 mil patrulleros que hoy existen. Estas distinciones para la policía se sustentarán en cómo es el tiempo de servicio, la profesionalización y el buen comportamiento. Y se acompañarán de reconocimientos salariales y un simbolismo que toda la sociedad pueda reconocer. Y además se mantiene vigente el concurso de ingreso para nuestros actuales patrulleros y las nuevas incorporaciones. Se seleccionarán para darles mando y este será un gran atractivo para los mejores. La meritocracia será fundamental en este nuevo estatuto de carrera. Y por supuesto al buen comportamiento y subrayo ese buen comportamiento porque el buen comportamiento va a ser definitivo para contar con mayores beneficios. Esto es muy claro. Más profesionalización porque se están incorporando más exigencias en la formación del policía. Van a tener cursos mandatorios los cuales se certificarán como lo hacen todas las entidades de formación y las entidades que deben garantizar el desarrollo de competencias y conocimientos por parte de sus integrantes. Y además serán validadas esas competencias particularmente con una comisión nacional de estándares que será implementada. Y también como debe ser se exigen preparatorios para la aprobación inicial de todos los exámenes de todos los patrulleros y los cursos de ascenso en todos los grados. Eso significa más bienestar, más disciplina y más organización. El segundo proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República y que va en la dirección de formar ese policía con mejores competencias es un nuevo estatuto disciplinario policial. Que quiero subrayar el aspecto trascendental de la disciplina para que no solo incentivemos el bienestar sino que vamos a exigir que nuestros policías sean intachables. Escúcheme bien esto, intachables. Eso es que la ciudadanía busca buenos comportamientos y además la entidad, la institución con ese nuevo estatuto permitirá avanzar en ese régimen disciplinario policial. Este nuevo estatuto busca la nivelación de las normas disciplinarias con todos los estándares internacionales de derechos humanos. Y además agilizar la resolución de los procesos disciplinarios de modo que se acabe con las congestiones de estos procesos y se tengan resultados más rápidos. Y se van a examinar lo que sucede con conductas recurrentes que afectan a la administración pública y el servicio policial. Se incorporan al estatuto disciplinario normas como las contempla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y busca entre otros el respeto al debido proceso para los investigados y para las víctimas. Más disciplina es mejor servicio. Los colombianos van a poder conocer y seguir reconociendo la excelencia en los policías y van a exaltarse por sus acciones. Adicionalmente se incorporan en el desarrollo de acciones administrativas buenos comportamientos, comportamientos que permitan precisamente tener ese tipo de certificaciones. Certificaciones en esa profesionalización como son en derechos humanos, certificaciones en el uso legítimo de la fuerza y las armas, certificaciones en procedimientos policiales, certificaciones en atención al ciudadano. También habrá una renovación en la estructura organizacional, habrá un estatuto, un decreto especial que reforma sumado a esos propósitos para que la estructura de la policía vincule estas acciones con la creación de jefaturas, especialmente la jefatura del servicio ciudadano y la creación con la mayor importancia de la Comisión de Derechos Humanos a nivel de la Dirección General de la Policía para cumplir esos propósitos con esos estándares. Además se crea la Comisión de Estándares que permitirá dinamizar dentro de la estructura de la policía esa formación, esa validación y esas certificaciones. Todos los policías desde patrulleros oficiales serán instruidos certificados en estas materias como ha sido señalado. Y finalmente están estos nuevos uniformes para una policía que mejore y que trabaje en el desarrollo del servicio policial. Y tengo que decirlo, el tema de los nuevos uniformes no es la sustancia única de este plan, pero va a ayudar mucho. Los cambios que estamos poniendo en marcha no son asuntos de maquillaje o de forma, son, como ha sido señalado aquí, un plan serio y profundo de innovación, de tecnología, de servicio, del servicio policial. Y esto es lo que los ciudadanos van a ver en la calle, ese tipo de policías que requiere nuestro país en el siglo XXI. Se van a modernizar los uniformes de acuerdo con los estándares internacionales que permitan más visibilidad. El 85% de las policías del mundo usan el color azul y mejor contraste para que el ciudadano ubique de una forma más fácil al policía. Hay asuntos de transparencia también en este nuevo uniforme, como es ese plan de la transparencia que se ve reflejado en el uniforme, porque la placa que identifica al policía va a ser más grande y más visible. En Colombia, como lo van a ver ustedes, se creó un diseño propio para las condiciones del país. También es importante señalar que el verde oliva se mantendrá en la zona rural y para las operaciones que requieren este color, por razones tácticas y de seguridad. Este plan es una dimensión que prioriza a los ciudadanos y prioriza también a los hombres y a las mujeres que hacen parte de la institución policial. Este plan es un avance en cómo tenemos policías, por supuesto, con más valores, más certificados, con más competencias, más responsables, mejor formados y una disciplina más exigente y sus nuevos uniformes que permitan mejorar ese servicio policial como corresponde. Que cada policía se sienta respetado y que cada ciudadano se sienta respetado por el policía también, porque es a la vez su autoridad y su aliado. La tarea es de todos. Tenemos que construir y avanzar en la confianza de los ciudadanos en la policía y de la policía en sus ciudadanos. Los policías cada día se ganan esa legitimidad con su transparencia en su crecer diario, con el respeto a la ley, la constitución, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todos nuestros respaldos incondicionales, el del presidente de la República, el del Ministerio de Defensa, a este plan de innovación, excelencia, tecnología y mejor servicio. De esta forma seremos sin tregua para derrotar a los delincuentes y a la inseguridad ciudadana. La intervención del señor director. El señor ministro ha abarcado de manera muy completa y detallada los cuatro puntos de este plan integral, pero si ustedes me permiten, como director general, focalizar, entrar un poquito más en detalle en algunos de ellos. Primero, en la actuación del servicio del policía y de la policía, sobre cuatro ejes fundamentales, esa actuación. La primera, derechos humanos. Estará certificada y producto de evaluación, al igual que las otras tres, cada dos años. ¿Qué quiere decir esto? Para que, y se lo ponga un poco de vía de ejemplo, a todas las personas en Colombia. Así como un piloto, para renovar su licencia, tiene que presentar unos exámenes de idoneidad cada determinado tiempo, nosotros los policías de la patria, mediante esta certificación, tendremos que estar actualizando ese estándar de actuación cada dos años. que quiere decir que en toda la temática amplia de derechos humanos, que es muy importante para la policía, en este momento se validará sus conocimientos, pero también la práctica en la realización de su actuación policial en derechos humanos. Dos, los procedimientos de policía, y esta gama sí que es importante, que va también, y para comunicárselo a los colombianos, una certificación permanente en los medios de actuación del policía, hablando de los procedimientos que constantemente vemos. Vía de ejemplo, la colocada de las esposas, cómo se abre la puerta de la patrulla. Todo esto tendrá que estar certificado mediante guías de procedimiento que tendremos que nosotros cumplir en el ánimo precisamente de que esa actuación sea trazable, trazable y conlleve precisamente que esa actuación esté dentro de los cánones de los manuales y la doctrina policial. Pero por supuesto para lo que se busca es que con la actuación fortalezcamos aún más aún más la reducción del delito y mejoremos las condiciones de convivencia. En esto, dentro de los procedimientos, serán también las herramientas menos letales, unos principios de actuación en la progresividad del procedimiento de policía y que estará normado y reglado. Tercero, la atención al ciudadano. en esta norma y nos hemos en estos meses hablado con muchísimas universidades, con instituciones internacionales en el ánimo precisamente de que esa certificación, de que ese estándar, de que esa guía procedimental sea la más amplia para que junto a las otras dos se dé una atención aún más fortalecida e innovadora con el ciudadano. Y por último, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza va a estar guiado con unas características de cumplimiento de gestión de calidad, la cual también estaremos revisando cada dos años. Vienen ya en camino unos pilotos que hemos comenzado desde finales del año pasado en Cartagena y que nos ha arrojado una información valiosísima que va desde el seguimiento fisiológico del policía a través de nuevas técnicas esto es una innovación importante a través de nuevas técnicas científicas de medición de su presión arterial hasta acompañamiento psicológico cuáles son los sitios más de mayor uso de la fuerza trabajo con las alcaldías. sobre estas cuatro bases y que irán con unas subcategorías muy importantes estaremos permanentemente certificando la actuación de todos los policías pero esto es para todos los policías esto va para los oficiales los comandantes de departamento los funcionarios de los ENCAR vía de ejemplo tendremos que certificar permanentemente el uso de las armas permanentemente estar reentrenando en el uso de las armas de fuego es decir tiro policial en el ánimo de hacerlo aún más preciso y en consecuencia su actuación enmarcada en la ley el señor ministro hacía énfasis en los derechos humanos se ha tomado una decisión importante de elevar la oficina de derechos humanos de la policía nacional a la dirección general de la policía en el ánimo que estando en la dirección general de la policía primero se puedan aumentar el número de funcionarios que cumplen la función de derechos humanos pero dos que estando en el nivel más alto de la policía nacional se despliegue la atención el cumplimiento las acciones las funciones de derechos humanos en toda la policía con instrucciones claramente cumplibles además que estando en la dirección general de la policía esta oficina de derechos humanos va a tener una relación directa con todos los organismos de derecho humano humanos no solamente en Colombia sino internacionalmente y esto también va a permitir una continua retroalimentación que es muy importante una continua retroalimentación en nuestro sistema de derechos humanos de la policía esparcido hacia la formación y la ejecución a través de la oficina de estándares con la creación de estas tres jefaturas que esto es un estudio que se viene haciendo desde hace ya un par de años suceden dos cosas la primera un mayor control sobre tres grandes dimensiones en la policía nacional uno el operacional y ejecución del servicio creando la jefatura nacional del servicio se agrupan las direcciones operativas en el ánimo de generar una mayor planeación y unos resultados efectivos en el servicio policial en todo el territorio nacional con un componente muy importante en ese servicio viendo la planeación como un todo en lo urbano y lo rural dos teniendo esta jefatura y con las direcciones operativas especialmente teniendo investigación criminal y la dipol debajo de esta gran jefatura que haya muchísima información que permita anticipar lo que hace esta policía que es diferente ustedes la conocen en antinarcóticos esta es una policía realmente que le ha dado al país todos los días muchísimos resultados para mejorar la convivencia y la seguridad de los colombianos en ese ánimo que casi nos hace una policía única universal referenciada por muchas policías en el mundo lo que se está buscando con esta nueva estructura además déjeme decirle una cosa costo cero costo cero señor ministro esta presentación precisamente de la jefatura tiene costo cero porque es con los funcionarios lo que estamos es readecuando los procesos pero es costo cero teniendo investigación criminal e inteligencia tenemos que fortalecer la planeación del servicio en un ánimo anticipativo que con la cantidad de información con lo que venimos haciendo del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes en la focalización de segmentos de hotspot de puntos calientes de lugares en donde ocurren las situaciones de manera articulada mucho más fortalecida esa articulación la planeación nos permita llegar a esos sitios con lo que hoy algunas universidades en el mundo y venimos trabajando con ellas llamarían la predicción del servicio o la predicción para anticipar el delito en el mundo sobre esa base de conocimiento es que está pensada esta jefatura nacional del servicio dos todo el tema de capital humano va a estar también agrupado señor ministro en una gran jefatura en lo que es la formación y la administración del recurso humano en la policía de manera que se actúe sabiendo cuál es la necesidad del servicio incorporación cómo transformamos cómo convertimos a ese ser humano que entra a la policía nacional en ese policía certificado ejecutor respetuoso de los derechos humanos como ustedes lo acaban de escuchar si ustedes están viendo aquí hay una actividad transversal yo quiero hacer un paréntesis esto no va a ser de la noche a la mañana esta es la institución más grande número de funcionarios jurados como lo somos los policías 139 mil policías jurados es la más grande de Colombia tenemos unas fases de implementación de todo lo que se se ha indicado y tres una gran jefatura encargada de todo el componente administrativo y financiero de manera que sobre estos tres grandes ejes nos estamos poniendo a tono en términos de la administración más avanzada empresarial reitero para el servicio de policía aquí también hay herramientas gerenciales de administración pensando en la transversalidad pero siempre pensando en dos cosas derechos humanos y servicio de policía atención procedimientos uso de la fuerza que día a día lo estamos fortaleciendo y haciendo permeado en términos de lo que el señor ministro nos indicaba del comportamiento nos va nos va a dar unas cosas muy importantes esa certificación esta certificación con los cursos de ascenso con los cursos de ascenso más un seguimiento ampliado al formulario de seguimiento del policía de todo el policía aquí estamos hablando de todos no de nuestro patrullero no no oficiales mandos ejecutivos comandantes de departamento a todo mundo a todo mundo ¿qué nos va a dar esa posibilidad de que la certificación sea evaluada para determinar también aún también la permanencia de ese funcionario en la institución con normas de comportamiento en su en su estructura de seguimiento que tiene en su seguimiento en a lo que él hace permanentemente de manera que tiene que ser más expedito el orden administrativo de seguimiento a todos los policías en Colombia que es lo que nos piden a diario los colombianos en el ánimo del servicio entrando un poco ya en el tema de los uniformes ustedes me ven con el número 3 el verde oliva continúa el verde oliva continúa este es también un 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 muy alta color querido por todos los policías de Colombia y por los colombianos pero hemos adecuado a tres cosas fundamentales esta presentación de estos uniformes que son para la seguridad ciudadana para la seguridad ciudadana y la convivencia van específicos a ese sector importante de la actuación policial a una innovación a una transparencia y a efectividad en el servicio sobre todo para que seamos primero muy visibles muy visibles de manera que a lo lejos nos estén viendo y ustedes creo que están viendo los carros también apenas son prototipos están en periodo de prueba mirando en donde los vamos a utilizar de manera que qué es lo que queremos que un ciudadano nos esté viendo desde muy lejos allá está un policía y lo podamos llamar ese primer término de visibilidad de respuesta en seguridad ciudadana es muy importante y que los carros a lo lejos sean visibles sean coca la palabra resplandecientes florecentes que sin lugar a dudas se vea que hay un policía cercano en el ánimo de la respuesta en el ánimo de la respuesta pero también buscando muchísima comodidad técnicamente se ha hecho un esfuerzo un esfuerzo grande para que en esta dinámica de seguridad ciudadana en las partes en donde prestamos una seguridad ciudadana especialmente en los cascos urbanos semirurales en donde hay respuesta en las labores administrativas siempre estemos dispuestos a que haya mucha comodidad que sea pensado ergonómicamente tácticamente que sea de fácil respuesta reacción está pensado en los detalles inclusive de las costuras para buscar la comodidad y aquí si ustedes me permiten hacer varias precisiones en los uniformes que es una parte precisamente de esta presentación del plan integral el costo que ha sido una de las preguntas que nos han llegado continuamente se reduce en un 6% la producción de este uniforme para la seguridad ciudadana si ustedes ven alguno de los muchachos que están por acá esto reemplaza el número 4 va a reemplazar ese uniforme no más que es pensado aquí hay unas consideraciones de no botones de unas costuras tácticas técnicas que permita la reacción rápida del policía que tenga agilidad que si se agache sea flexible que tenga una respuesta frente a los elementos no letales también de mucha rapidez como lo decía el señor ministro también con elementos asociados a la transparencia porque nos hemos que vea cuando hablo de transparencia es que no solamente es corrupción sino un policía actuando con legitimidad con confianza nos hemos asorado de psicólogos en la parte de visualización para que no lo digan para que no lo digan pero también indicarles a pesar de esta reducción del 6% señor ministro esto va a entrar en una lógica de ciclos es decir que todos los inventarios que tenemos van a continuar hasta que se agote hasta que se agote y lo informaremos detalladamente a Colombia cómo va a ser ese ciclo de agotamiento precisamente del uniforme número 4 el que utilizamos para el servicio esto se ha hecho con encuestas al policía de la calle que nos decía mire la chaqueta que tengo es muy pesada no me permite A, B, C, D no me permite hacer esto lo otro cuando me voy a subir a la moto tengo dificultades tengo dificultades porque con la pierna no me puedo mover ha sido técnicamente científicamente en un proceso incorporado para lograr llegar a esto pero también comenzamos como lo indican las normas técnicas en un proceso de pilotaje señor ministro va a ser hasta finales de junio en el ánimo de que los policías que van a comenzar a usarlo nos dirán puntualmente todos los los detalles todas sus recomendaciones en el ánimo de quitar colocar adicionar fortalecer como lo dice la norma técnica como lo dice la norma técnica de manera que esto ha sido un proceso que empaquete tiene que precisamente innovar generar efectividad en el servicio señor ministro y de cara a esa transparencia con muchísima legitimidad nos queremos cada día como siempre ha sido pero fortalecer esa legitimidad esa transparencia ante el ciudadano estos carros pensando en ciclos que tenemos trabajando con los suecos o con los alemanes en ciclos de presencia en zonas calientes un carro como ustedes el que veían con los policías en ciclos para cortar las cadenas criminales en eso se está pensando en los procedimientos reitero esto es una cosa que comienza con toda la implementación también en el aspecto legislativo señor ministro pero terminando en esta parte de los uniformes si me permite unas dos últimas consideraciones seguimos fortaleciendo a nuestra base seguimos fortaleciendo a nuestra base a los patrulleros de la policía nacional en el espíritu de la norma señor ministro todos los 91 mil patrulleros que hay van a recibir unas condiciones salariales muchísimo mejores distribuidas en el tiempo hasta los 25 años de manera que los que no van ascendiendo les sigue aumentando el sueldo que esta es una noticia enorme para nuestros patrulleros enorme pero dos los que están en la actualidad todos continúan con la condición de posibilidad del ascenso a través del concurso que esa también es una gran noticia es una gran noticia para los patrulleros en la policía nacional pero no nos quedamos ahí señor ministro en la presentación y todo ha sido consultado número a número con hacienda ustedes me disculpan pero como es un tema tan grande toca explicarlo con muchísimo detalle y a profundidad con hacienda señor ministro ha sido número a número detallado para los patrulleros que ingresan van a tener también esas condiciones salariales en términos de lograr unos recursos importantes en sus sueldos que lo equiparan al grado de intendente cuando terminan lo cual es absolutamente una noticia muy buena para ellos señor ministro bienestar en la nueva ley del veterano también se están adicionando algunos puntos en lo legislativo para que haya más y mejores cosas para especialmente pensando siempre en nuestros patrulleros señor ministro vemos esto como algo integral no es para la policía sino para Colombia el régimen de carrera especial de acuerdo con la constitución continúa que es muy importante seguimos siendo parte activa de la fuerza pública que es lo que ha permitido que esta Colombia mantenga sus sus estándares de ley que esta fuerza pública le dé los mejores resultados a la democracia en términos de su permanente institucionalidad y ahí nos mantenemos señor ministro es una reforma discúlpeme es una es un plan integral es un plan integral grande pensado en estos tres en estos tres puntos importantes para la policía nacional de cara a los colombianos a la sociedad muchas gracias señor general Jorge Luis Vargas quiero reiterar nuevamente señor ministro si me lo permite que entramos en una fase de prueba en donde también están involucrados los colombianos porque así lo dicen las normas en el ánimo de escuchar de tener en cuenta las recomendaciones y de los policías que lo están utilizando pero no no queda ahí y quiero también discúlpeme hacer énfasis en que este es un paquete integral integral para la innovación de cara a los ciudadanos siempre de cara a un fortalecimiento del servicio con una mayor certificación paso a paso de las actuaciones de policía general muchas gracias damos inicio a esta ronda de preguntas con Diego Aguilar de W Radio se prepara por favor Javier Patiño de Noticias RCN tener pues conocer si tienen una fecha exacta de estos cambios que anunciaron el día de hoy y pasen de ser precisamente planes pilotos y estudios a la realidad dentro de la institución y a propósito de estos cambios quería preguntarle si van a haber algunos cambios valga la redundancia en los protocolos de requisas a propósito de los recientes hechos en los que finalmente pues enluta la institución por la muerte del patrullero como lo que aquí señalado son cuatro cuatro acciones que van a pasar simultáneamente para este plan integral de innovación de innovación transparencia y efectiva del servicio policial la primera acción el proyecto de ley ya está en curso y hemos hecho una discusión de modo que ese proyecto de ley de carrera profesional avance con estas nuevas características eso ya inició segundo presentaremos en el transcurso de las próximas semanas el proyecto de ley del estatuto disciplinario de modo que pueda avanzar en esta legislatura tercero el decreto de reforma a la estructura de la policía nacional será también presentado a finales de este mes de marzo de modo que pueda hacer ese cambio estructural y el proceso de los uniformes como ha sido señalado y el general Vargas ha dado más información al respecto inicia con unos proyectos pilotos donde se valora se estudia para luego hacer otras modificaciones y eso entiendo yo general que inician unas metropolitanas y si quiere cuéntenos usted como ya es una realidad ya es una realidad es decir todo esto va en camino por lo tanto ya está sucediendo lo que le comunicaremos a la opinión son ya las fechas de días en donde cada cosa se presenta pero ya es una realidad y frente a la requisa señor esto se me permite precisamente en la parte que ustedes si se acuerdan la de procedimientos de policía pues haremos toda la revisión doctrinaria de las actuaciones de policía y muy seguramente van a haber ajustes a todos los procedimientos y lo que vamos a hacer es mediante esa certificación estandarizar los protocolos frente a cada circunstancia que se presenta de actuación policial pregunta Javier Patiño de Noticias RCN se prepara Camilo Galvis de Revista Semana Ministro General muy buenos días Ministro le voy a hacer la pregunta que hace doña Rosita la señora que vende dulces en la esquina se está haciendo cambios de la policía pero la gente está preocupada por el tema de la seguridad han hecho casos de seguridad de sicariato en Bogotá de pronto doña Rosita se preguntará bueno listo le van a cambiar los uniformes a la policía va a haber modernización pero que darle tranquilidad a esta señora que vende los dulces y ve con preocupación de que están robando de que la gente está con las armas de que están asesinando y les preocupa segunda pregunta para el general usted hablaba de la jefatura de derechos humanos ¿quién va a ser nombrado en ese puesto? ¿algún general? y tercera perdónenme mis compañeros le hago la otra pregunta Ministro este fin de semana se conoció que Colombia ya va a adquirir aviones ¿ya se conoce que aviones van a estar? muy bien con respecto a esta iniciativa para darle información a los ciudadanos que están preocupados lo que busca este plan integral de mejoramiento de la innovación la transparencia y la efectividad del servicio de policía precisamente va en esa dirección que mejoren las condiciones de seguridad esto va acompañado de lo que ya ha sido señalado por parte de la policía nacional y que informamos hace 20 días en donde además de todos los esfuerzos de cambios legislativos además de los cambios de estructura se está actuando todos los días en el caso del servicio de policía 33 mil hombres entran a reforzar la seguridad ciudadana que irán acompañados con todos estos mecanismos en el año 2021 en el año 2022 en el caso del sicariato que se ha presentado aquí en la ciudad de Bogotá por supuesto eso implica seguir con el propósito del plan que se articuló y se acordó con la alcaldesa Claudia López de reforzar pie de fuerza en el caso de Bogotá particularmente seguimos avanzando con el compromiso de traer nuevo pie de fuerza a la ciudad de Bogotá como ha sido señalado en este caso especialmente relacionado con las labores administrativas que cumplían algunos elementos policiales que salen a la calle a reforzar de acuerdo con el compromiso que se adquirió también la entrada de los nuevos auxiliares bachilleres que están en proceso de formación y entrarán a la ciudad a finales de abril como estaba señalado ese cronograma sigue adicionalmente por supuesto las medidas que se tomaron recientemente en el consejo de seguridad y que también discutiremos en un consejo de seguridad del área de la sabana de Bogotá con el fin de profundizar esas medidas pero aquí no vamos a parar la decisión es sin tregua para mejorar el servicio policial y dar garantías de seguridad y frente a los hechos que se han cometido por supuesto está nuestra policía nacional realizando los respectivos procesos de investigación para que sean judicializados con la policía y pues allí lo que vimos también es miren que la capacidad de respuesta de la policía también existe la semana pasada vimos el infortunado hecho donde fue asesinado el patrullero Ciro y también Caro perdón y como también el patrullero carvajalino se convirtió en un héroe porque actuó con decisión aquí tenemos una policía actuante también frente a estos hechos con respecto como esta es una decisión como esta es una conferencia especialmente prensa relacionada con policía vamos a tener otro espacio para contarle a ustedes y a los colombianos también sobre cómo avance ese proceso de fortalecimiento de las capacidades aéreas de Colombia si está en la dirección general precisamente con el cambio se nombrará una persona de la más alta graduación entre coronel o general entre las dos estaremos que inclusive puede ser una persona de la reserva activa con la mayor antigüedad también esta oficina va a tener la mayor preponderancia la mayor preponderancia en eso pero va a ser de la más alta graduación pregunta Camilo Galvis de Revista Semana se prepara César Chaparro de Noticias Caracol se habla que allí se va a crear como una comisión disciplinaria que va a tener en cuenta el tema de los derechos humanos o que van a ser más expeditos el tema de la disciplinaria de los uniformados quería pues profundizar allí si se puede profundizar en ese tema y lo otro ¿cuánto le va a costar esto general teniendo en cuenta que usted señalaba que ya se habló de Con Hacienda ¿cuánto será el costo de esta transformación de la policía pues que no se veía como en los últimos 10 años? si no la transformación de los de los uniformes vuelvo a reiterar que es para seguridad ciudadana continúan nuestros el número 3 el verde oliva continúa sigue siendo el emblema de la policía nacional esta es una policía única grande diferente en el mundo y continúa el verde oliva para seguridad ciudadana en términos técnicos científicos este va a ser el fortalecimiento a ese plan integral y también de respuesta contra el delito en la parte rural por cuestiones Colombia es un país verde tácticamente tenemos que continuar con esas características en el uniforme que es el verde oliva que nos permite estar en esas áreas rurales y vuelvo a reiterar Camilo tiene menos 6% este uniforme para la seguridad ciudadana con los vehículos con las secretarías de seguridad y con los presupuestos de las alcaldías que ya varios nos han dicho se hará esa transformación y con los recursos precisamente que tenemos para ese rubro se empezarán los cambios de manera que ahí también habrá costo cero en términos de lo que es esa edición para los patrulleros que es una noticia enorme de cuánto es a 40 años de cuánto es lo que para las distinciones y cuánto es lo que tiene Hacienda para esto ya lo doy Camilo lo tenemos claramente que eso lo consiguió el año pasado Mijala Tortúa es decir que aquí señor Ministro no se está haciendo ninguna variación esto estamos hablando a cuántos años a 20 años esta edición que fue el año pasado desde 15 billones en temas salariales salariales que va a ir para mejorar las condiciones de nuestros patrulleros y está desde el año pasado Camilo le preguntó también sobre la comisión de disciplina no es una comisión de disciplina Camilo es una comisión para cumplimiento de los estándares y tiene origen administrativo en el ánimo del cumplimiento del deber frente a procedimientos derechos humanos uso de la fuerza y atención al ciudadano se va a cambiar es la disciplina en términos de enfatizar sobre derechos humanos y otras faltas y se va a descongestionar la inspección general para que las oficinas de control disciplinario puedan actuar con mayor celeridad en el ánimo de que se den los fallos o de responsabilidad o de no culpabilidad o inocencia que deben de dar pero con mayor agilidad porque en este momento con el sistema disciplinario actual está congestionada la disciplina en la policía nacional vamos a descongestionar enormemente y darle agilidad a la disciplina en la policía saludamos a las más de dos mil personas que están conectadas a esta hora con nuestras redes sociales de la policía nacional pregunta a continuación César Chaparro de Noticias Caracol se prepara Didier Chica de CMI cerramos con Diana Alvarado de Blue Radio General Ministro buenos días recordando la señora Rita o Rosita que dice Javier y nuestros maestros nos han enseñado preguntan muchas veces por ejemplo General Vargas estos muchos uniformes actualmente los venden en sitios públicos aquí en la capital en diferentes zonas del país y se han convertido de pronto en un momento fácil para los delincuentes utilizarlos y así robar a la ciudadanía ¿tienen pensado ustedes alguna estrategia para que estos uniformes se vuelvan de alguna manera de uso exclusivo o venta en algún punto especial de la policía? y para el señor ministro señor ministro la gente ya ha escuchado de usted obviamente el aumento de pie de fuerza especialmente en la capital del país pero muchos se preguntan mientras llega este pie de fuerza mire lo que está sucediendo se han presentado varios casos de sicarios aquí en la capital el más reciente este fin de semana la gente ya tiene miedo en salir porque puede resultar o lesionada con un impacto de bala mientras llegan estos policías ¿qué se va a hacer especialmente aquí en la capital? pasamos de un hurto a ya crímenes que se están cometiendo en Bogotá muy bien les respondo en primer lugar claro que nuestra policía nacional y con el acuerdo que se hizo en el consejo de seguridad se tiene una dedicación especial para que ese pie de fuerza de policía no desespere todo lo que ha sido señalado de hecho el año pasado entraron más de 900 policías a Bogotá que llegaron a reforzar ese esquema lo segundo este año están entrando como se hizo el esfuerzo y se planteó aquí que de los mil que había identificado la policía que están en labores administrativas entrarán alrededor de 214 están entrando estas semanas para reforzar esquemas de seguridad directamente por el esfuerzo que ha hecho la policía y esperamos por supuesto que la alcaldía también avance en el compromiso de financiar 220 que están en el CDA para que se refuercen en este proceso y a partir de finales del mes de abril entrarán los auxiliares bachilleres que estaban destinados que se ha comprometido en 4 mil entrarán una parte importante de ellos que son alrededor de 1.093 ya están en proceso y quedan 3 mil más que están en proceso y quedarán disponibles a partir de abril 26 pero adicionalmente pues como aquí se ha señalado en el caso particular de estas actividades de sicariato pues una particularmente ya ustedes vieron como precisamente allí donde se presentó esa situación en la 79 con séptima en ese hecho la misma actuación permitió capturar y neutralizar aquellos que participaron en ese proceso perdimos allí a un patrullero que honramos en viernes anterior hoy se hizo una distinción al patrullero Carvajalino que actuó con distinción ahí se actuó en este caso particular en lo que sucedió en el centro comercial allí al pie de la plaza España en los San Andresito San José también se están desarrollando las investigaciones para poder esclarecer los hechos aquí la dedicación el compromiso de la policía es permanente y precisamente en esa medida vamos a seguir actuando con el refuerzo que se ha dado con este pie de fuerza y en el trabajo de investigación que viene haciendo nuestra policía nacional en coordinación con la fiscalía para César apenas este uniforme y pase todas las pruebas hará parte del reglamento de uniformes de la policía nacional y apenas pase a ser parte del reglamento de uniformes de la policía nacional se convierte de inmediato en un uniforme de uso privativo de las fuerzas militares y de la policía nacional y hay normatividad específica sobre eso para las personas que no están autorizadas para su uso que es lo que pasa con cualquier uniforme de la fuerza pública en este momento de manera que vuelvo a reiterar estará arreglado señor ministro por esa normatividad dos frente a los sitios y no solamente para Rosita sino para todas las personas que tienen esas inquietudes estos sitios están arreglados por esa norma penal pero también porque ahí en estos sitios tienen las autorizaciones expresas por código nacional de seguridad y de convivencia van a continuar porque es que va a ser un uniforme de la fuerza pública César va a continuar no solamente para Rosita sino para para todas las personas que tienen esa inquietud se hacen controles en todo el país se han cerrado establecimientos continuamente se están verificando las licencias en Cámara de Comercio para ver si cumplen precisamente esos estándares que la norma indica de manera que van a estar absolutamente arreglados y esos establecimientos también cuando se capturan a personas que suplantan autoridad se les imputan no solamente el delito que estaba cumpliendo sino también de cara a estas normas en términos de la reglamentación de los uniformes que tiene la fuerza pública señor ministro y César Pregunta de Dierchica de CMI y finaliza esta rueda de prensa Diana Alvarado de Blue Radio General buenos días ministro y a todos los presentes General la certificación en derechos humanos la va a hacer la misma policía o la va a hacer una entidad aparte y si el policía que no apruebe esa certificación definitivamente se tiene que ir o él va a entrar en algún tipo de segunda oportunidad para poder continuar en la policía y segunda general quiero preguntarle con los hechos de los últimos días ha quedado de contexto el tema de las oficinas de sicarios ¿qué se sabe sobre la presencia de esas oficinas en Bogotá cuántas son cómo las tienen ustedes identificados y qué se está haciendo en su contra lo primero precisamente y vuelvo a repetirlo Didier esta comisión de estándares y esta certificación estará arreglada ese es el proceso que frente al al congreso de manera general lo vamos a presentar y surtirá la reglamentación a nivel interno de cuántos serán los exámenes cada cuánto tiempo hasta el momento lo tenemos cada dos años y con unas yo no lo voy a llamar oportunidades porque es que esto no se llama oportunidad sino con unas presentaciones frente a los puntajes requeridos para la certificación como se tiene concebido frente a ese puntaje si no es alcanzado habrá una segunda prueba habrá una segunda prueba que es lo más natural en términos de la presentación de la presentación no solamente para derechos humanos sino para los cuatro puntos que quiero repetir Didier procedimientos de policía uso de la fuerza atención al ciudadano y transversal los derechos humanos esto es un avance importantísimo en la caracterización de la actuación policial y dos frente a las oficinas que está hablando Didier si hay una caracterización no de las oficinas sino del homicidio en Bogotá del homicidio y de las estructuras que de alguna manera cometen el delito del homicidio como prioridad delincuencial como actuación en su prioridad del delito algunos del homicidio que ocurre con arma de fuego en Bogotá no está asociado al delito homicidio en singular sino que obedece a la disputa por rentas criminales principalmente por tráfico local de estupefacientes y narcotráfico y narcotráfico se está la matriz de operaciones para la reducción del delito en donde precisamente en ese conocimiento de los entre comillas sicarios los homicidas se tiene en Bogotá con la seccional de investigación criminal gracias general le termina esta rueda de prensa Diana Alvarado de Blue Radio ministro general y presentes buenos días ministro hoy medicina legal confirmo que efectivamente hubo menores de edad en el bombardeo usted se mantiene en que entonces estos niños pues son máquinas de guerra o cuál es su opinión frente al tema y por favor frente al uso de TICER cómo va a ser esta regulación general y ya se sabe si efectivamente al joven Garet lo afectó en el ojo un uniformado finalmente como él había señalado por favor Diana lo que nosotros dijimos la semana pasada precisamente es que en el desarrollo de esta operación en Calamar en Guaviare habían sido neutralizados en la operación 10 personas que murieron murieron de acuerdo con el desarrollo del operativo y de eso es tal y como ha sido informado en el día de hoy se ha señalado y siempre lo dijimos así es solo medicina legal que de esos 10 8 ya han sido identificados uno una joven menor de edad de 16 años tal y como fue informado por medicina legal los otros dos está en proceso precisamente de identificación y esperamos a que sea medicina legal quien defina como corresponde por su responsabilidad y su función legal las identidades de las otras personas pero lo que es claro es que mi manifestación fue en el contexto del desarrollo de las operaciones y lo que está claro es que los responsables de reclutar a menores de edad y utilizarlos para convertirlos en parte de la beligerancia de las hostilidades son esos grupos armados organizados como es el caso de Gentil Duarte fue contra Gentil Duarte y su estructura que se desarrolla esa operación y de hecho sigue la operación allá en Calamar Guaviare y en el desarrollo de la misma se aplica por supuesto los principios del derecho internacional humanitario aquí lo que tiene que tener claro nuestra sociedad es que quienes violan el derecho internacional humanitario son aquellos que reclutan a los menores y los convierten en jóvenes combatientes que pueden afectar y ponen en riesgo a la sociedad aquí se desarrolló una operación en contra de Gentil Duarte que lleva más de 30 años en procesos narcoterroristas que ha afectado las condiciones de vida y que tenía un plan de expansión para Guaviare para Caquetá para Putumayo con el fin de llegar a 8 mil integrantes de su estructura criminal aquí actúa nuestra fuerza pública en apego a la ley en el uso legítimo de la fuerza y por supuesto dentro del apego al derecho internacional humanitario me hacía una pregunta del taser está debidamente reglamentado tenemos protocolos que así lo indican dentro de los sistemas de gestión para los procedimientos de servicio de igual manera tienen auditoría de todos los entes de control y hay certificación en este momento para el uso no hay todavía no tenemos no hay ninguna información todavía se ha buscado la fiscalía la policía sigue investigando la policía sigue recolectando toda la información no hay ninguna información estamos dispuestos dispuestos y le hemos dado toda la información a a la fiscalía general de la nación que nos la ha requerido a la procuraduría general de la nación para esclarecer los hechos los que estamos colocando todo todo el énfasis para esclarecerlo somos los policías estamos en eso para determinar no se ha podido determinar qué le causó la elección a Gary y esperemos que esté bien le mandamos un saludo a la distancia y no sabemos tampoco sabemos cuál es el grado de lesión esperando que esté bien